Hola Cibernauta, estas en el curso de SQL Server 2005, te habla Javier Martínez, creado este curso en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces como ya te había comentado en esta ocasión vamos a trabajar sobre un script ya elaborado para ir ganando tiempo ya sabes como se crean las tablas, sabes como se incluyen los datos, como se utiliza el select, en la parte básica el update, el delete, el insert, entonces lo que vas a ver aquí a continuación es como relacionar una tabla padre con una tabla hija, es decir un archivo maestro con un archivo de detalles, eso es lo que vamos a hacer aquí y el mejor ejemplo que podemos ubicar es el ejemplo de una tabla con varios padres de familia y varios hijos y la relacionamos entre ellos ¿verdad? ahí la relación es lo que se llama una relación de uno a muchos y eso significa que un padre puede tener varios hijos, uno o más hijos ¿ok? entonces, en primer lugar lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a abrir el script como tal, lo tenemos aquí en el escritorio y se llama relacionar padres hijos, este se te va a suministrar junto con el curso, en primer lugar si ven ahora tenemos nuestra base de datos prueba aquí ¿verdad? entonces tenemos que, antes de crear la tabla tenemos que colocar el comando de use para que nos permita utilizar bd-prueba, ¿ok? marcamos, le damos ejecutar y ya está activada bd-prueba, aquí lo vemos en las bases de datos disponibles ¿verdad? entonces, aquí tenemos la tabla padres que es la primera que vamos a crear, de todas maneras si ven nota si aquí surge algún error debido a el que el script no lo he probado ¿verdad? si no lo escribí directamente entonces, lo corregimos y es bueno también que den los errores como siempre digo para poder saber donde está la falla ¿ok? aquí entonces, siempre comenzamos creando una tabla padre por un id ¿verdad? en este caso hemos llamado padre guión bajo id, lo hemos puesto smallint not null o sea que no acepte valores nulos y le hemos puesto este primary key que no lo habías visto que era que es clave primaria ¿no? la clave principal tenemos también nombre guión bajo padre char 10, carácter 10, not null y fecha guión bajo nacimiento, small day time o sea un day time pero que sea más recortadito not null aquí tenemos entonces el comando para crear la tabla padres entonces lo seleccionamos le damos ejecutar y me dice comandos completados correctamente entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ver aquí si en las tablas se creó padres aquí no lo vemos en un principio pero si nos colocamos aquí en tablas y le damos actualizar debería estar padre exactamente ¿verdad? entonces aquí lo vemos en las columnas vemos acá las columnas que es una llavecita que es una clave principal ¿verdad? se ve con el pk primary key nombre padre fecha nacimiento muy bien entonces vamos a pasar ahora a la tabla hijos este es el archivo maestro este es el archivo detalles es decir un padre puede tener uno o más hijos entonces la clave principal hijos entonces la clave principal hijos id ¿verdad? en la tabla hijos ¿verdad? tiene que ser del mismo tipo acá small int not null y primary key luego como enlazamos esta tabla con esta como sabemos que hijo cual es el padre cual es el padre de cada uno de estos hijos entonces por medio de la clave ¿verdad? del padre guión bajo id le colocamos el mismo small int y not null esto es lo que viene a llamarse una clave foránea o una clave extranjera o una llave foránea llave extranjera como lo quieras llamar aquí en venezuela le decimos por lo general clave foránea ok entonces tenemos nombre guión bajo hijo char 10 not null ya vamos a ver aquí lo que es la clave foránea fecha guión bajo nacimiento small date time not null y sexo char 01 not null ok entonces vamos a crear la tabla hijos ejecutamos si hay algún error ya sabes lo corregimos actualizamos y tenemos la tabla hijos vemos aquí las columnas y vemos hijos vemos a padre id nombre hijo fecha nacimiento sexo quizás me haya podido equivocar es con el nombre ¿no? es lo que viene acá a continuación ahora vamos a crear la clave foránea o clave extranjera se utiliza el comando alter table como la tenemos que crear acá en hijos y tenemos que decirle que es padre id colocamos alter table alter table hijos disculpa la parte del inglés y le colocamos add constraint verdad le vamos a llamar fk guión bajo hijos foreign key y esta es la sintaxi verdad le colocamos dentro de paréntesis la llave primaria la llave extranjera la clave extranjera clave foránea referencias y luego la sintaxi nos dice que es el nombre de la tabla principal que sería padres y con que campo va a estar enlazado con padre id verdad entonces al ejecutar este comando creamos la clave foránea o clave extranjera le damos ejecutar entonces me dice comandos completados correctamente ahora lo que vamos a hacer es insertar los datos para la tabla padres ok entonces aquí tenemos los datos para la tabla padres y después vamos a ver con un select asterisco from padres tenemos entonces aquí los valores uno, dos, tres y cuatro Ismael y tenemos día perdón mes, día, año así que estamos almacenando la data ok luis marzo 31 del 65 javier marzo 9 del 68 y henry septiembre 15 del 85 ok entonces vamos a tomar todas estas instrucciones le damos ejecutar ok tenemos acá ok si o no entonces aquí tenemos el errorcito este verdad línea dos y línea cuatro esta que vemos acá verdad entonces vamos a tratar de corregirlas treinta y uno tres del 65 vamos a escoger esta sola línea vamos a ver que pasa ejecutamos me dice una fila afectada verdad entonces me esta tomando el formato día, mes, año ok vamos a ver sin meter la línea cuatro con un select asterisco from padres para ver como queda verdad aquí tenemos uno, dos y tres y aunque él lo almacena ve que aquí almaceno Ismael de una manera que no ha debido mientras que a luis si lo almaceno en la manera correcta entonces vamos a hacer lo siguiente si ven la nota vamos a borrar esta data vamos a colocar aquí un delete padres con esto borramos toda la data le damos ejecutar y después al darle select asterisco from padres vemos que no tiene ninguna información entonces vamos a cambiar aquí sería 5 de enero aquí sería 9 de marzo y aquí sería 15 del mes 9 de septiembre verdad entonces ahora si ejecutamos ok de todas maneras este script te lo voy a dar ya corregido ok para que no tengas que hacer estos cambios o si no es prudente que te lo diga así para que sigas el video como lo estoy realizando en estos momentos verdad que le damos ejecutar y aquí tenemos las cuatro filas correctas ahora si le damos select asterisco from padres y vemos entonces que las fechas están correctas claro aquí él colocó eh 38 verdad acá él colocó 2038 2038 no sería aquí en este caso 1938 no bueno pero ya eso es lo de menos no pues no vamos a hacer nada con la fecha de nacimiento aquí vemos que los demás la a luisi lo colocó en 1965 a javier en 68 y a henry en 1985 ok muy bien entonces vamos con la tabla de los hijos en la tabla de los hijos tenemos también que cambiar el formato de la fecha 24 por aquí 9 por acá por aquí tenemos 9 y por aquí tenemos 3 por aquí tenemos 11 y por aquí 01 ok por aquí 19 y por aquí 06 por aquí 26 y por aquí 08 por acá 25 y por aquí 02 12 acá 12 y aquí 3 entonces te das cuenta cibernauta aquí tengo esta columna que está acá es la columna de los padres cierto tengo un padre de código 6 un padre de código 7 con toda intención verdad vamos a insertar estos tres primeros para ver ok vamos a insertar estos tres primeros le damos a ejecutar me dicen una fila afectada por cada uno de los comandos vamos a ver un select asterisco from hijos vamos a ver muy bien ahí tenemos las fechas sexo femenino maria javier y jaime perfecto vamos a insertar entonces estos otros hijos que están acá veamos ejecutamos otra vez dos filas afectadas revisamos y aquí la tenemos 4 y 5 que pertenecen al padre 2 masculino y masculino 1997 1999 muy bien y ahora vamos a ver a esta cibernauta para que veas que pasa le vamos a ejecutar le vamos a ejecutar y me da un error verdad porque el no me permite crear por medio de la llave primaria por medio de la llave extranjera quise decir por el foreign key no me permite crear registros que van a quedar huérfanos entonces esto que colocamos acá nos permite relacionar las tablas y de esa manera nos permite también la integridad de los datos por eso es que estas dos instrucciones que ves aquí no se ejecutan debido a que no existen padres con código 6 y con código 7 muy bien entonces si seleccionamos tanto padres como hijos le damos ejecutar y aquí vemos las dos tablitas verdad entonces aquí tenemos incluso tenemos dos padres acá que no tienen hijos aquí no? con toda intención porque vamos a seguir revisando el script vamos a ver ahora antes de pasar a ver la parte del linear join de cómo relacionar vamos a pasar a ver lo que es el diagrama de base de datos esto que ves aquí verdad? el diagrama de base de datos hacemos clic acá no hay ningún diagrama hecho ok? esta base de datos no tiene uno o varios de los objetos de soporte necesario para usar el diagrama de base de datos desea crearlos sí aquí tenemos entonces después de haberle dado sí aquí tenemos entonces después de haberle dado sí podemos colocar nuevo diagrama de base de datos ok se ven ahora entonces él nos sale en esta parte nos sale así de esta manera hijos y nos sale padres entonces cuáles son las tablas que voy a llevar precisamente voy a agregar hijos y también voy a agregar padres luego le doy a cerrar y ve algo cibernauta él quedó aquí vamos a colocarle aquí padres y aquí vamos a colocarle hijos ve como quedó él aquí estructurado acá él quedó estructurado de la siguiente manera aquí te dice que esto es una relación de uno a muchos eso es lo que significan estos simbolitos símbolo de infinito y el símbolo de llavecita verdad y que están enlazados por un campo en común el campo en común aquí es el campo padre ID verdad si nosotros le damos click acá y le damos a vista de tabla verdad le colocamos acá personalizado ve como muestra los datos ahora la muestra la muestra más completa verdad con sus tipos de datos podemos darle vista de tabla y colocarle personalizada también entonces aquí tenemos la tablita verdad y tenemos nuestro diagrama de base de datos con la relación uno a muchos ok entonces si queremos guardar este diagrama verdad le damos acá a guardar y le colocamos aquí diagrama padres padres hijos le damos a aceptar y ahora ya ves que se llama diagrama padres hijos ok tenemos ya entonces otro objeto que sabemos como se puede utilizar muy bien entonces vámonos acá a esta pestaña para estudiar las instrucciones que tienen que ver sobre cómo relacionar tablas entre sí ok por medio de un campo común en este caso estoy haciendo un select ve que le estoy dando acá el nombre verdad le estoy diciendo de la tabla padres traeme el campo padre guión bajo id de la otra tabla padres traeme el campo nombre padre y de la tabla hijos me va a traer el hijos guión bajo id y el hijos punto nombre hijo de la tabla padres unela inner join con hijos y el campo clave en la cual se van ellos a unir es por padre punto padre guión bajo id igual a hijos punto padre id si hacemos acá esta relación verdad ejecutamos este comando veamos entonces cuál es el resultado él me coloca aquí los cuatro campos que yo le pedí verdad padre id nombre padre hijo id y nombre hijo entonces me dice aquí Ismael tiene como hijos a María Javier y Jaime y Luis tiene como hijos a Abraham y Benjamín ok muy bien eso es con la instrucción inner join ok ahora esta otra que es la left join ok entonces el mismo comando solo que aquí cambia el left join aquí padres hijos igualito padres punto padre id igual hijos punto padre id entonces vamos a escoger el left join para ver cómo se ejecuta le damos ejecutar y vemos cuál es el resultado que deduce cibernauta que mientras en la parte de arriba con el inner join vemos que aquí aparecen solamente los padres con sus hijos aquí también aparecen los padres que no tienen hijos y aparecen null ok entonces tú escogerás a su debido momento cuál de las instrucciones es la que te sirve tenemos también el right join ok vamos a ejecutarla es igual solo que cambia nada más la palabrita right join le damos a ejecutar y vemos que es una ejecución casi que igual por no decir igual a la primerita a linear join ok de todas maneras cibernauta como siempre puedes ubicar sustituir o sea marcar acá la palabra dale F1 y buscar en los libros de ayuda ok los libros en línea para revisar la sintaxis recuerde que esto por lo general yo nunca lo hago que es el traer código ya hecho sino que me gusta escribirlo directamente y a medida que lo voy escribiendo lo voy explicando ok pero en este caso he hecho la excepción cosa de pasar a los a la parte práctica aquí tenemos un full other join otro comando más verdad entonces vamos a ver como se comporta es igual solo que tenemos que colocar el full outer join le damos ejecutar verdad y se comporta igual que el left join ok entonces tenemos que el linear join se comporta igual que el right join por lo menos en este ejemplo y que el left join se comporta igual al full outer join entonces estos son los comandos para relacionar tablas cibernautas ya después poco a poco vamos a irnos introduciendo en lo que tiene que ver con los comandos de transact sql más a fondo con la base de datos de prueba adventure works que vamos a instalar dentro de dos videos el próximo video lo vamos a dedicar para ver algunos comandos acá desde la misma ventana de comandos que tienen que ver con el mantenimiento de las tablas ok entonces esperamos cibernautas que te haya quedado clara esta explicación voy a pasarte exactamente el script asi como lo tenia con errores y todo para que tu lo corrija ok para que puedas seguir el video de la siguiente manera pero ya sabes que le habia colocado el error estaba en que le habia colocado en el formato mes día año y al colocarle día mes año que es como lo esta aceptando porque esta en español verdad entonces funciono perfectamente un abrazo cibernautas gracias por tu atencion gracias por tu confianza en mi trabajo sera entonces hasta el proximo video gracias 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 gracias